Este miércoles primero de septiembre comenzó el registro para tramitar Mi Beca para Empezar. Se trata de un apoyo económico dirigido a niños y niñas que cursan preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México. Este apoyo económico representará una derrama importante de recursos de parte del gobierno, lo cual podría impulsar el dinamismo económico en ciertos sectores del mercado nacional. El proceso de registro se hará por alcaldías y existe un calendario disponible en la página mibecapareempezar.cdmx.gov.mx. Para aquellos que ya reciben la beca se deberá actualizar la información desde la aplicación con el mismo nombre. Este tipo de programas representan ingresos por 400 pesos para alumnos en preescolar, 435 pesos para primaria y secundaria, así como 500 pesos para alumnos de centros de atención múltiple. Esto fue una idea de negocios. Gracias por ver el video.